Bienvenidos al PEDCAST, el único podcast centrado en la peda y en la cultura surreal de México. Mi nombre es José Eduardo Derbez y yo seré su Dumbledore en este Harry Potter de entretenimiento y diversión. Cata, bienvenida, qué gusto tenerte aquí como cada miércoles. Gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí con una invitadaza. Oye, yo estoy muy contento con esta invitada porque es una gran, 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 gran invitada así de lujo. Que yo la conozco, pues, desde que nací, creo. Tenemos aquí a Carmen Salinas, que es una actriz empresaria política de este, más cachicle y de todo, da montón. Un ícono de la cultura mexicana, es una mujer que no necesita, obviamente, introducción. Y pues, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Carmen? Muchas gracias por haber venido. No, pues, a mí me da muchísimo, porque además es cierto, lo conocí desde que nació, lo vi desde que estaba creciendo. Y te acuerdas que estábamos, no me acuerdo qué telenovela estábamos haciendo tu mamá y yo. ¿No era Abrázame? Que Abrázame muy fuerte, que era, que era donde le ponías vasos con agua a mis compañeras actrices en la puerta y cuando abrían. Y con jabón también. Y con jabón y se caían los vasos y las bañaba todas. Y el chato le dijo, chato, ¿te acuerdas del chato? El chatito se juzgó. Falleció también. Sí, cariño. Falleció y falleció un 19 igual que mi hijo, que Pedrito mío. Híjole. Falleció un 19 de abril, mi hijo falleció el 19 de abril del 94 y el chato el 19 de abril del 2012. ¿Cómo sé? Es algo que no, que quisieras que alguien te explicara, que alguien te dijera. Si no hay un nombre para eso. No. ¿Qué es esa coincidencia? ¿Qué es esa coincidencia de que Pedrito se haya ido también? O sea, significa algo. Algo, algo se ha de decir. A lo mejor hasta él escogió ese día para irse. Y entonces le dijo al chato, no se te vaya a ocurrir ponerle un vaso con agua. Porque eran además de cartón en o no creo que eran de vidrio. Sí, eran para mojar. Para mojar y para llenarlas de agua. Dijo, no se te vaya a ocurrir ponerle a Carmen porque esa sí te mienta a la madre. Y luego dijo, no. Dijo, yo sí le... No, dice. Pero además, además, les dijo, mi hijo, les dijo, le dijo al chato, no, dice, a ella no le voy a poner porque ella me cae muy bien. Porque ella sí me mienta a la madre bien sabroso. Es que sí, sí la mienta sabroso. Sí, porque... O sea, no es como la Dami. O sea, ella sí la mienta sabroso. Decía, y luego, pero se llevaba también Eduardo con el chato y conmigo también. Bueno, yo iba a todas las aventureras, creo que yo conocía a todas. A todas, a todas. ¿Cada aventurera me invitabas? Cada aventurera, cada aventurera sí. Y yo me daba un arrasado. No, no puedes. Y este, ¿qué te iba a decir? Y era padrísimo porque... Bueno, y a su mamá, a su mamá la adoro, la quiero mucho. Y a su padre no sabes cómo lo venero, lo quiero mucho. Y lo admiro, lo admiro mucho a Eugenio porque... Qué espléndido escritor y director de escena. Y a eso agrégale que es un gran actor. Un buen actor sabe dirigir, sabe escribir, sabe corregir los errores que cometemos los actores. Un buen escritor. Un buen escritor. Porque has estado en todo. Sí, a mí me ha invitado a trabajar con él en la familia Peluche. Hice muchos, muchos programas con él, sí, sí, sí. Y siempre me ha invitado a trabajar con él. Y que cuando se casó también fui a su boda de él. Y fui madrina de la boda de Eduardo. No, yo no me he casado. No, de la boda de tu mamá con Omar Fallad. Que diste un... Madrina de lazo. Fui madrina de lazo. Que era... Que le pusieron una cruz de oro con brillantes. Y le pusieron también en el lazo perlitas de verdad. Y tú lo pagaste, Carmen. Ya, ni modo que lo pagara mi tía. Híjole, pero le invertiste mucho. Eso ahorita nos compramos algo bueno. No, hombre. No sabes que arrepentida estoy. Oye, Carmen, ¿tomas vodka o tequila? O ya no tomas. Yo no tomo nada, fíjate que nunca... ¿Hace cuánto? A ver, a ver. Yo no tomo. Solamente en Navidad o en Año Nuevo me tomo una copita de champaña. Pues feliz año. Oye, yo que yo... No, no, no tomo, no tomo, hija. Yo juraba que si no es... Ni fumo, ni tomo. No, haces bien. Ni fumo, ni tomo. Y este... ¿Qué era qué? Persota. Pues sí, yo sí juré que eras así de las... No, 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 no. Y ni soy de andar en el relajo, ni de andar en el... Vámonos de desbandada. Y me ha gustado ir. Y alguna ocasión me han invitado algunos amigos a algún antro y me gusta ir y ver bailar a los chavos y todo eso. Y tomarme un refresquito, pero ni me asusta que toman, ni me asusta nada de eso. Pero en ninguna época de tu vida, este... Nunca, mijita, no, 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 no. Pero te rodeaste de gente que sí brilla una aventura, había puro... No, puro, puro persa. Sí, ahorita está rodeada. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se echaba su copita, pero... No, ¿cómo, cómo, cómo les diría? Este, que no, 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 no. No te llama la atención. No puedes, Carmen. No, no, no aguante. Pero fíjate que ahorita que estoy en la obra y que nos coge la pandemia... Ajá. ...en el Teatro Ramiro Jiménez, ojalá que... Los invito para que vean... ¿Dónde están? Yo soy la que escribe los sketch. Yo soy la que escribe y le digo a Luis de Alba, le dije, le digo, pues no te acuerdas que fui diputada, que también me arrepiento de haber sido diputada, pero me invitó para que fuera diputada, este, 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 ¿cómo se llama? Gustavo, es que estaba en gobernación. Osorio Chong. Osorio Chong, que es una gente que no saben cómo admiro y cómo le tengo respeto. Él siempre me ha respetado mucho. Y él y su esposa. Y me invitaban siempre a los informes, cosa que no ha hecho tu, tu segundo papá. Y entonces... Por cierto. Por el hablando de... Hablando de... Para ir a oír por esas tonterías, bueno. Entonces, este, yo, yo escribo los sketch y le digo, el que me ayuda a hacer el sketch es Luisito de Alba. Ay, Luisito, yo hice una momentánea con él. Sí, Luisito, porque estamos muchos... Yo soy actriz, y lo digo con palabras así fuertes, soy una señora actriz. He hecho más de 225 películas y me han dirigido desde Tony Scott, Roberto Gabaldón, Ismael Rodríguez, el que dirigía todas las películas de Pedro Infante. Todas. Mientras tuvo vida y hasta que falleció, me llamaba para... Hice como unas cinco películas con él. Las primeras que hice fue con Roberto Gabaldón. Le decían el logro del cine mexicano. Pero él fue el que dirigió a María Félix en muchas películas que ganaron muchos premios internacionales y de aquí. Y entonces, este, ¿cómo te iba a decir? Yo agarro y escribo mis guiones y me voy nutriendo, porque me gusta mucho leer las columnas políticas y leer y ver y escuchar a López Dóriga, a Ciro Gómez de Iba, a todos los que manejan la información de política. Y de ahí te nutres y ahí avientas tus chistes. Y le digo, no, no te acuerdas que yo fui... Digo, ¿cómo no me voy a acordar si fuiste una vieja pedota? Si me dices, que borracha. Porque me presento como el personaje de La Corcholata. Sí. Un personaje que hice en el cine, en los 70, que lo criticaban mucho por los esnudos y por los albures. ¿Hiciste el esnudo? No, no, yo no. Y ahora, y ahora, y ahora, no solamente ves el desnudo, ves el acto sexual, casi el acto sexual, en las películas actuales. Sí. Desde Amores Perros, cuando Gael la agarra y se la sienta en la estufa y ahí se la agazaja, que estuvo conmigo en Nosotros los Guapos. No es película mexicana, sino trae una escena sexual locochona, ¿no? ¿La de Amores Perros? No, es claro que la filmaron aquí. No, no, o sea, se refiere, Cata, de que casi todas las películas mexicanas contienen escenas... De sexo, muy fuerte. Sí, es la primera escena. No, y las americanas, no me digas. Y las series que he visto, mira, me aventé la serie, ¿Quién mató a Sara? Buenísimo, a mí me encantó. Está buena, está muy original. A mí me encantó. Pero vi un trío, ahí se veía un trío. No era el trío de los panchos, era el trío de una vieja y dos pelados agazajándose con la chava. Entonces... Y eso en tu época debe ser fatal. Ahora, ¿dónde quedaron bellas de noche las ficheras? En nada. Porque cuando se supone que hacían el acto sexual, ponían una pintura o ponían una máscara de un mono que estaba viendo así. Y lo pusieron así arriba de la cama y como diciendo, ¿qué estoy viendo? Pero era una cosa chistosa. Pero nunca se veía en la... De cosas a la imaginación. Se veía el desnudo y además muy lindo de una Sacha Montenegro tan bella que era. No sé cómo es, ahorita es una gran amiga, si nos está oyendo le mando saludos. De una Isela Vega que en paz descanse, que después hizo intelectual y de Ariel y de... ¿O Irma Serrano también no hizo desnudo? No, ella no trabajó ahí. ¿No? Ella no trabajó ahí. No sé, en las películas de ella nunca las vi. No, nunca las vi y no te podía decir que sí, también hizo desnudos. Pero... Este... Este... Ahora quedaron en nada las películas esas de las ficheras y Bellas de Noche. Que era una serie de albures y todo, pero cuando menos tenía algo, algo de simpático, que hacían reír a la gente con un albúr, con un chiste. Claro. Lo que está pasando ahorita en la serie, no es... no es este... ninguna obra que tenga un inicio y un final, no, no. Bueno, es... nos vamos saliendo cada actor que manejamos la comedia y hacemos una serie de chistes y de cosas y la gente está... Deberías de ver a Luis de Alba, cómo hace el pirrurris y todo eso. Pues no lo conozco, ¿qué es eso? Fíjate, bueno, pero él me ayuda a hacer mi sketch. Me dice, cuando le digo, no te acuerdas que fui diputada, cómo no, si en el mundo entero se habló de que una vieja pedota así me dice en el escenario, qué malo. A mí me lo dicen, pero no en el escenario. Te lo dicen aquí en Navidad, Ariadna. Sí, exacto. Este, me dice, ese que es la única que se metió de diputada para ir a quedarse jetona, quedarse dormida, porque me tomaron unas fotos. Tengo una nieta que es fotógrafa y dice, te voy a demostrar cuántas veces te voy a agarrar dormida. No, no, ¿cómo voy a estar dormida, hombre? Este, y entonces me agarró dormida como cien veces, en una parpadeada, porque me puso la cámara en rápido, me agarró como cien veces dormida. No estabas dormida, no estabas dormida, dice, yo te agarré, no sé qué velocidad le dio a la cámara y así lo hicieron. Se quedó dormida. Pero yo, al contrario, sigo el chiste de Luisito de Alba y le digo, es que la curul que tenía me invitaba a dormir, me quedaba bien jetona. Ahí sí me meaba, me zurraba, ni cuenta me daba. Y a gusto, le dije yo a gusto, durmiendo y zurrando, durmiendo y meando, me valía madre todo. Y entonces, la gente se ríe, porque yo misma me estoy riendo de mí. Sí, porque siento, ¿sabes qué siento, Carmen? Que tú en algún momento lo que hacías en la aventurera era lo que hacía el palillo. Ándale, ándale, Jesús Martínez con el trabajo. Fíjate, hicimos don Juan Tenorio, yo doña Inés. ¿Con el palillo? Sí, sí, yo hice, perdón, hasta con Tintán hice el don Juan Tenorio, con Lalo González el Piporro, se llamaba San Juan, don Juan Ajúa. Hice el Tenorio con capulina, con Tintán, con palillo y como le ponían el apuntador y se lo ponían aquí en el cinturón que traía grueso, porque no se sabía de memoria el Tenorio, el Tenorio que montamos ahí en el Blanquita. Y yo cuando lo abrazaba le apagaba el apuntador. Y yo entonces se enojaba mucho y me decía, pinche vieja tamalera, me apagaste el apuntador y ahí anda siguiéndome, andábamos corriendo por todo el escenario. Y este, no, no, era, era, era una delicia trabajar con, con este, con, trabajar con, con palillo, con Tintán, no saben qué delicia. ¿En qué época fue eso, más o menos? Como en los setenta. ¿Los setentas? Más o menos, sí. Ahí tengo los, ahí tengo este, los anuncios, tengo, tengo recortes de periódicos de aquella época. Ah, qué bueno que los guardan. Sí, bueno, fíjate, los voy pegando en, en álbums porque, porque tengo muchísimo, tengo sesenta años, sesenta y tantos años de carrera artística. Imagínate, lo que se puede contar de Carmen Salinas. ¿Sesenta años de carrera? Sí, empecé en el cincuenta y tres, mi vida. Me trajo Carlos Amador de Torreón, Carlos Amador fue el esposo de Marga López. ¿Pero cómo te encontró? O sea, que te vio en... Ahí en, yo soy nacida en Torreón, Coahuila, y en el año de 1953 me contrataron. Yo estaba, estaba en, estaba en, 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 en Monterrey viviendo con mi hermana, la mayor, con Finita, que ya murió. José Fina se llamaba. Ahí viven todavía dos sobrinos míos, hijos de ella. También murió un hermanito de ellos. Y entonces yo vivía con él y trabajaba en la XCT de Monterrey, Nuevo León, que es donde conozco al Chato Sejudo. El Chato Sejudo, si ustedes lo hubieran conocido, lo hubieran querido mucho. Eso era un amor. Era gay, abierto, con una cultura increíble que te hablaba de lo que tú quisieras. Y una presencia, tenía una presencia. Una presencia que tenía... No importa. No, no se pueden imaginar. No, lo amabas, lo amabas al Chacita. No, 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 en serio. Llegabas a tenerle un gran cariño. Porque además era mi ayo mentor. Porque a mí, yo digo, yo nada más estudié en la primaria. Y cuando no sabía alguna situación, alguna cosa de alguna obra de teatro, de algún libro, nos peleábamos los libros para leerlos. Nos gustaba mucho leerlos. Y él me decía de qué se trataba. El primero me los pepenaco. Yo compraba los libros y él me ayudaba. Y yo me acuerdo que andaba en Colombia cuando me traje por primera vez el libro de García Márquez, Cien Años de Soledad. Sí, buenísimo. Me traje varios libros para regalarle a mis sobrinos y a mi familia. Y entonces, él lo pepeno dice, no sabes qué delicia, velo. Y después se hablaba, tú haces ese remedio es la bella, que te pones a hacer figuras con tu caca en la pared. No sé si lo han leído, si lo han leído ese libro. Es una delicia ese libro. Cien Años de Soledad. Sí. Bueno. Pero eso es larguísimo, ¿no? No me digas que tú lo lees por el grueso de... ¡Qué barato! Y a los hombres también, ¿eh? No te hagan... ¡Qué bárbaro! Pero esos son de los que te hacen leer en la escuela y... No, no, no. Es que por cultura tienes que leerlo. Fíjate que te hace falta cultura. Es que tienes que leer también. No, no lo puede terminar. ¿Quién es que leer eso? No, a mí lo leí dos veces. Ajá. Dos veces. Te puedo platicar de todo el libro. Te puedo decir. A mí me encantó. A mí me fascinó. Y después leía casi todos los de García Márquez. El coronel no tiene quien escriba todos los libros de él. Pero yo me acuerdo cuando nos lo encontramos, el chato y yo, en el aeropuerto. Y la esposa venía adelante caminando. Y él venía por detrás, caminando detrás de ella, así como... Como otra gente detrás de él. Y la esposa así. Y él me saludó bien. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pero no, claro, no me acerqué a incomodarlo ni a nada de eso. Pero dije yo, ¿por qué va detrás? Deberían de ir juntos. Son marido y mujer. Deberían de ir juntos caminando y platicando. Y como el chato y yo que... Yo me agarro del brazo de mi sobrino de Gustavo. Y que es el que me arregla todas mis cosas. Porque el que antes me arreglaba todo. Era el chato, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Era el chato. Y te digo, es una delicia vivir con... Vivir con una gente. Así como a mí me tocó vivir con el chato. Él vivía en mi casa. En la casa de ustedes. Gracias. Y nos poníamos a hacer trivias de actores que veíamos en películas viejas. A ver, corría de su habitación a la mía. Ponen en el 128, ponen, donde pasen las películas mexicanas. Y fíjate, ¿quién es esta actriz? Me decías, ¿quién es? Ay, no, no recuerdo quién es. Y ya me decía. Y entonces eran las trivias que hacíamos. De que yo le tenía que decir qué actor estaba trabajando en ese momento. En esa película. O actriz. Oye, pero ¿cómo lo conociste al chato? Ah, pues ahí te voy. Estando en Monterrey, estaba yo en el XCT. Y el papá era locutor del XCT, Don Juan Cejudo. Un locutor de primera, que aparte estuvo en la XCW de aquí, el papá de Chato. Y llegó a salir en una película como locutor, canunciando y todo. Y entonces, el Chato fue con el papá y tenía siete años. El chatito tenía siete años. Y yo tenía como unos nueve años, cuando nos conocimos. Qué bonito. Desde ese día, nació la amistad entre él y yo. Y luego él me confesaba. Y yo le decía a mi papá, llévame papá, porque quiero ver a mi novia Carmelita. Pero lo que pasa es que quería ver a un novio que tenía ahí. Carmelio. Sí, que era de los ingenieros de sonido y todo eso. Los que mueven todo el sonido, que ponen los discos y todo. Dice, tenía un novio. ¿Te acuerdas de fulano? Digo, sí, sí, me acuerdo. Ay, no me digas que no estaba guapísimo. Ese era mi novia. Pero era ya un viejo y tú eras un chiquillo. Entonces, de chiquillo me gustaron. Le dije, ¿dónde perdiste? En el martillo. ¿Cómo en el martillo? Ese juego que, ¿te acuerdas que se levanta así y que se queda arriba? Ah, sí. Y que se va la luz y que se queda arriba. Y allá arriba fue donde, 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 donde. ¿Dónde perdió? Donde perdió su virginidad. ¿Qué? Con el rincón. ¿Cómo crees? Está un poco difícil, ¿no? No, hija. Pregúntale a un güey. Pregúntale a un güey y vas a ver que te va a decir que no, que es bien rico. Ay, no. Oye, yo tengo una duda. Ay, guau. Porque tú estuviste en una de mis películas favoritas, digamos, moderna, y trabajaste con Denzel Washington. En Men of Fire. Qué buena película. Oye, y me invitaron a la alfombra roja. Fue a la única actriz que invitaron de los mexicanos que trabajamos. Sí, pero estuvo también Jesús Ochoa, creo. Sí, pero no lo llevaron. Y ahora menos lo llevarían. Bueno, entonces, déjame decirte una cosa. Cuando íbamos caminando por la alfombra roja. Íbamos atrásito de, 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 de este, de Yeiro y del, de Marc Anthony. Sí. Íbamos atrásito de ellos en la alfombra. Y de la niña, este, Dakota Fanny. Que ahora es una señorita preciosa, hermosa. Y, y entonces íbamos atrás de, y el chato iba temblando. Dice, se realizó lo que soñé. ¿Qué soñaste, manito? Que algún día tú pisarás la alfombra. Pero como no sabes ni una oración en inglés. ¿Cómo, cómo voy a pensar que ibas a caminar por aquí? Le dije, pero, pero trabajé en la película. ¿Y por quién se te acercó? ¿Quién te ofreció ese gran papel? Tony Scott. Fue a verme aventurera. ¿Qué edad tenías tú ahí? No, aventurera. Ah, bueno. Todavía se terminó el, el 2012 la terminé. Porque estaba asociada con unas señoras que me estaban robando mucho. Ya no quise seguir con la obra. Porque a mí no me gusta de verle a un actor. Ni tratar mal a un actor, bailarín, músico, nada, nada. Y tenía de socias a las Vallejo. Uy. A unas señoras muy rateras, así hay que decirlo directo. Sus padres fueron empresarios de la caravana Corona. Donde nos llevaban a los artistas. Y hacíamos tres funciones en un día. Tres. Por ejemplo, íbamos a Guadalajara. Trabajábamos en la tarde en Guadalajara. Luego, luego íbamos a San Pedro Tlaquepaque, que está cerquita. Trabajábamos ahí. Nos regresábamos a Guadalajara para trabajar en la noche, en la Plaza de Toros. Y la llenábamos a reventar. Me tocó ir con José Alfredo Jiménez, con Luchavilla, con Celia Cruz. Hacía dueto con ellas. Métanse al YouTube de Gustavo, Gustavo B.G. Yo tengo mi canal de YouTube. Tengo una serie que se llama Charlando con Usted. Tú tienes que ir para charlar conmigo. Y este... Ayer, por ejemplo, antes grabé con Benito Castro, que estamos trabajando juntos en la obra. Benito Castro es una joya. Es una persona tan linda, tan linda. Yo los quiero mucho a mis compañeros. Está también Lalo El Mimo ahí en la obra. Lalo El Mimo, la hija de Irma Lozano. María Rebeca, muy linda. Está La Pelangocha. Ay, La Pelangocha. Maribel Fernández, que le mandó. Hice una novela con ella. ¿Sabes que ahorita está en cardiología? No me digas. Porque espero que no la vayan a operar a corazón abierto. Ahorita está en cardiología. Ayer hablé con ella. No sabes qué triste estoy por esa situación. No sabes lo triste que estoy. ¿Por qué? Porque ya le hicieron operaciones en el corazón. Y ahorita está en cardiología. No, esperamos que salga. No, esperamos en Dios que salga muy bien. Que salga muy bien. Y entonces me fue a ver Tony Scott Aventurera. Y cuando... ¿Quién lo invitó? ¿O él nada más llegó y compró su momento? No, lo invitó Raimundo Collins, que estuvo de... Él trabaja desde que... Yo lo conozco desde que era un niño, un jovencito, así como tú. Desde jovencito trabajó en la policía. Y de gran jefe, muy respetable. Trabajó en el INVI. Bueno, no sabes todos los trabajos que hizo tan honestos, tan honrados. Un caballero, un caballero. Y él estaba en ese momento de jefe de la policía. Y les dio muchos datos. Y les dio fotos del Mocha Orejas. El Mocha Orejas lo agarró Reyes Palacios. Otro que fue director de la judicial del Estado de México y que es mi amigo. Y lo quiero mucho y al que le mando saludos. Es un gran, gran, gran policía que no se le iban. No se le iban los secuestradores y los asesinos los agarraba. Que son los que deberían de estar en esas funciones. Raimundo Collins les dio fotos del Mocha Orejas. Y les dio, a la que le ayudaba a cuidar a los niños que secuestraba. Y el Mocha Orejas le cortaba las orejas hasta a los niños. Sí. Era un delincuente. Está preso. El viejo está preso. ¿Sigue vivo? Sí. Ay, claro que sigue vivo. Y está en una de las cárceles esas que son de máxima seguridad. ¿No está en Almoloya? Creo que sí, en Almoloya. Sí. De máxima seguridad. Y, este, ¿qué te iba a decir? Y, y, y entonces me vio a mí, me dijo, te quiero invitar. En inglés, todos me estaban traduciendo. Porque yo te podré decir un jamenex y vámonos. Pero, pero nada. Sí, dame unos ojos con jamón. Sí, sí, sí. Pero, pero, este, este, me estaban diciendo todo lo que él me, lo que me quería decir. Y se retrató conmigo y bailó conmigo. Tony Scott, hermano del, 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 del otro Scott que, que ha dirigido unas señoras películas. Este, el, 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 este, Tony Scott también ha dirigido increíbles películas y se suicidó. Se aventó de un puente al río. ¿El que te fue a ver? El que me vio, el que me invitó para trabajar en Menofar y ya no vive. Él se mató cuando le dijeron que tenía cáncer en el cerebro. No aguantó, dijo, no voy a aguantar. Y se aventó desde arriba del puente y se mató. ¿Cómo le lloré? Mucho. Porque me trató con un respeto y un cariño porque era un caballero. Y entonces él me dijo, te voy a mandar el guión. Tus textos vienen en español. Para que tú lo veas, para que lo leas y para que, y para que, y para que escojas el, la monja o la secuestradora. No, de una vez te digo la secuestradora, papá, una monja, ¿para qué la voy a hacer? Las monjas pasan desapercibidas. No, nomás dicen que Dios te bendiga y ahí muere. Ah, la monja, sí. La monja, ¿te acuerdas? Cuando la niñita iba a la escuela, iba a nadar, ¿te acuerdas? Ah, qué actriz fue, yo la conozco. Sí, yo también la conozco, ahorita no preciso, y es mexicana y muy buena actriz. Y entonces te digo que escogí la secuestradora. Y me maquillaron igual que la secuestradora. Es más, ahí están, entonces me aprendí en inglés los textos de, de... Me los pusieron en inglés y en español. Y me puse a ensayarlos, a ensayarlos. Y cuando le digo en inglés o en español, dice en español, dice Denzel Washington. Denzel te habla el español mejor que el inglés. Y las escenas que hizo conmigo, acuérdate, son en español. Sí. Él me dice, qué niña, qué niña. Sí, porque fue con un arma, ¿no? al antro. Sí, y a la única que no mates a mí. Sí. Y después, cuando fuimos al estreno, después del estreno, que lo estaban entrevistando, le preguntaron que cómo le caía yo. Ahí está en internet lo que lo subió Gustavo. Y dice, es una gente que me cayó muy bien, es una gran actriz, muy querida en México. Y me regaló un disco de su hijo, al que se ve que le llora mucho. Porque mi hijo fue un gran musicalizador de telenovelas. Él hizo la música de Cuna de Lobos, de Más Allá del Puente de los Parientes Pobres, Pedro Plasencia Salinas. Hizo la película del Bulto, de Retes. Una música increíble. Hizo la música de Eco de 24 horas. Pero le va apareciendo el cáncer y la vida me lo arrebató. A los 37 años de edad. Muy joven. Muy jovencito. Entonces, este, este, el Denzel Washington dice, se ve que le llora mucho a su hijo. Me regaló un disco muy lindo, increíble de su hijo, con la música que compuso su hijo. Muy bonito que habla de mí, Denzel Washington. Y, y, y todas las películas que he hecho. Hice El Lugar sin Límites con Lucha Villa y con Roberto Cobo Calambres, que hace La Manuela. Dirigidos por Arturo Ripstein. Y este, pero a Arturo Ripstein sí le gustan mucho los desnudos. Y que haga, que hagan el acto sexual ahí en la, en la, en la, en la, a la hora de hacer la película. Y le gusta mucho eso. Entonces, cuando hizo la, creo que la cosa de Lucha Villa, apareció mi hermana Patricia Reyes Espíndola, que es increíble. ¡Ay, mi Pati, cómo la quiero! Muy linda, muy linda, que es simpatiquísima. Buena para ella. Y entonces, ella hace el acto ahí en el piano con, no me acuerdo si es Ernesto Gómez Cruz, no me acuerdo. Ernesto Gómez Cruz, que es mi hermano y lo adoro. Y precisamente Raimundo Colis le da su departamento a una cuadra de, la Asociación Nacional de Actores, perdón, te voy a tomar agua. Le da su departamento a Ernesto Gómez Cruz, porque él, cerca de Radio Fórmula, a la vuelta de Radio Fórmula, tiene un departamento donde vivía con las hijas. Tiene siete hijos, creo que se le murió uno en Veracruz. Y tenía que pagar renta y a veces no tenía trabajo. Ese es el dilema de nosotros los actores, que cuando no tenemos trabajo. Sí, es por proyecto. No, no, no. Pues no tenemos entradas de dinero. Pero cuando llegas a ganar dinero, pues hacer el clavo, mi reina. No te queda de otra guardar dinero. Y dividirlo para los otros meses. Y lo primero que tienes que pensar es en una casa. Y yo les voy a platicar una anécdota muy bonita. Era como el 66, ¿verdad, Gustavito? Todavía ni nacía este. No, pues no, no, no había nacido. 66. Sí, cuando me invitan a trabajar, sí era el 66, sí, me invitan a trabajar en el parador de José Luis, ahí en la zona rosa, en frente de un restaurante chino, que creo que ya lo cerraron. Era una camionera que se llama ADO, no sé si exista todavía. Sí, todavía. La del Tri. Ándale. Y entonces yo hacía las imitaciones y saco a bailar a una persona ya mayor, blanco de canas y con una barbita blanca de canas. Y cuando lo invité a bailar, los cumples de la gatita blanca que era María Conesa, yo la había imitado a ella en ese momento. Y lo saqué a bailar cuando entra un trozo de música ahí y cuando termina me pone, me da un papel en la mano. Y dije, ay, y a mí me daba mucha pena, ya me dio una lana por haberlo sacado. Y cuando me agacho a dar las gracias, me lo meto en el seno. Cuando me meto al camerino, saco el papel que me había dado. Yo pensé que era un billete o algo, era un billete de lotería para el día siguiente. 24, era el 23 de diciembre de 1966 y me saqué el primer premio de la lotería. No. Me saqué en aquella época 350 mil pesos. Era muchísimo dinero eso. Estamos hablando del 65 mil. Sí, sí, sí. Y con eso compré mi casa. Mi casa, la casa de ustedes, me costó 350 mil. Me quitaban los impuestos porque te quitan impuestos. Y yo no soy... Los ceros eran todavía el doble. Yo no soy de andar comprando billetitos. Y cuando llego a comprar, fíjate que siempre saco reintegro o algo. En serio. Tienes suerte. Yo otra vez me saqué 50 mil y me dijo un compadre mío que ya falleció, Joel Vela Vela, así se llamaba. Era de la aduana de Laredo, de Laredo México, Laredo Tamaulipas. Y me dice, comadre, porque era mi compadre, ayúdame a escoger un pedacito de lotería. Y el pedacito que le ayudé, se sacó premio y aquí a mí me tocaron 50 mil pesos. Y dice, vamos a seguir. No, que yo voy a estar jugando. Ni me gusta ir a los casinos, ni me gusta nada de eso, ni jugar, ni nada. Lo caído, caído, mi reina. Y a clavarlo. No, 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 mi reina. ¿Para qué? Y con eso compré mi casa. Qué impresionante. Que es lo que deberían de pensar. No solamente los artistas, sino ustedes. Haciendo una alcancita y das el enganche de un departamentito. Un departamentito, ya sea de los que venden como el INVI, pero es tu departamento. Sí. Ya lo sigues pagando, ya tienes tu casita. Ya tienes tu casa. Sí, porque luego paga renta, paga renta de una casa. No, y toda esa renta que pagas, mejor la pagas por un departamento. Pero la cosa es tener agallas y entrar y decir, bueno, después la vida siempre ha sido muy generosa conmigo. Y he trabajado mucho desde niña. Pero no crean que de niña sí tuve mucha escasez económica. Mucha. A veces no teníamos ni para comer. ¿Tus papás? Mi madre. Mi madre fue dejada por mi padre. ¿No conociste a tu papá? Sí, cómo no, sí lo conocí. Y vino a morir conmigo también de cáncer. Pero abandonó a mi mamá y nunca le regaló una casa. Y tengo medios hermanos. Somos como unos 20 medios hermanos. ¿20? Sí. ¿Le gustaba la buena vida? Sí, tenía corazón de condominio. Ajá. A la que se le pusiera enfrente pelas. Pelas gallo. Y, pero qué ironía. A todas las mujeres que tuvo, con las que tuvo hijos, les regaló su casa. Y a mi mamá no. ¿Fue la última que no? ¿O la única que no? No, 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 no fue la última. Todavía hubo otra mujer más. Y le regaló su... ¿A qué se dedicaba? Ah, yo pensé que sí era la última. A bienes raíces. Se dedicaba a bienes raíces. Vendía casas. Y vendía joyas y vendía muchas cosas. Y a todas les dio su casa menos. Era muy trabajador. Era muy... Fíjate, nacido en Actopan, Hidalgo, pero... Casualmente iban de paso por ahí mis abuelos. Y me platican, me platicaban... Él me platicaba cómo pasa. Pero se sentía muy orgulloso de haber nacido en Actopan, Hidalgo. Cuando vayas ahí, ahí nací yo. Ahí venden una barbacoa muy rica, hija. Me decía. Y claro que he ido mucho a Hidalgo. A mí me fascina Hidalgo. Me fascina Hidalgo. Y todas las artesanías... Me gustan mucho las artesanías mexicanas. Me gusta coleccionar vajillas. Tengo unas vajillas preciosas. Unas vajillas de cada estado. Tengo de Guanajuato, de Jalisco, de Puebla. Este... De... Del Estado de México. Y estoy ahorita juntando una. Que creo que es del Estado de Hidalgo. La estoy juntando. Cada vez que voy a una tienda donde... O sea, no compras todo de Jalobás. No, no. Cuando salen más baratas. O las mando a hacer. Y por ejemplo, la que mandé a hacer en Puebla. Trae mi nombre. De Talavera. Ah, más nice. La que compré de Michoacán cuando estaba haciendo Calzón sin Inspector con Alfonso Arau. Donde hago a Doña M. Ok. Y que me había entrado una rumba con Alfonso Arau. Y Alfonso Arau dijo... Mis actrices preferidas son Angélica Aragón y Carmen Salinas. Lástima que Carmen no hable inglés y no la llevaría en todas las películas. No, bueno, sí ha sido un problema eso. Sí. No, fíjate que no es problema. Cuando tienes buena memoria, mi hijita, puedes aprenderte los textos y vale madre y te los avientas, hombre. Sí, bueno, sí. No hay que decir nunca no. Sí. Porque va a haber muchas sorpresas, hijo, que ya sabrás más adelante. No, y oportunidades, pues siempre hay que dar las que se puedan. No, vas a llevarte unas sorpresas que te vas a quedar así. Lo que sí me impresiona es que siempre que pasa un chisme o algo así, ¿a poco no siempre van...? Que le pregunten a Carmen, porque es excelente dando consejos. A ver, yo sé por dónde vas, mi hijita, dímelo el chile. Tú siempre opinas de todo. No, mi reina, yo no opino de nada. Vienen y me preguntan. Sí, por eso. Siempre que pasa un chisme... A mí no me digas... No, 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 no suavices, dímelo directo. ¿Qué tú opinas de todo? No, mi hijita, no opino de nada. A mí vienen y me preguntan y por educación les contesto. Sí, que siempre pasa un chisme de preguntas. No, pero para evitar lo que tú ibas a decir ahorita, no estás hablando con ligas mayores, mija. Estás hablando con ligas muy mayores, muy cabronas. Este, este, cuando pasa algo, venían y me preguntan. Y ahora les digo, no, tú vienes y me preguntas a mí, ¿eh? Tú me estás preguntando, le digo al reportero, y le han bajado. No, yo no soy como una cubana que sí opina y aparte te insulta. No, yo no insulto a nadie, ni le falto a... A mis compañeros no les falto al respeto, los amo. No sabes cómo los quiero y cómo me preocupan cuando no tienen trabajo y no tienen que comer. Eso es lo que deberías de saber. Que, que, que yo voy y los ayudo y los apoyo. Pero yo, yo no le digo, oye, ven porque te quiero opinar de esto. No, siempre llegan, ¿no? Yo tengo una educación, a pesar de que tuve muchas privaciones de niña, cuando tú quieres, cuando tú quieres salir adelante y quieres saber, y quieres tener una preparación, te preparas. Y lees mucho. Y te juntas con gente como el Chato, que lo tuve conmigo, que lo dije aquí, era mi ayo mentor. Era el que, cuando le decía, Chato, ¿quién hizo esta película y en qué año? Y me lo decía. Ah, qué padre. No por quedar bien yo con otro, sino por saberlo. Por cultura. Por cultura tú deberías de saber de todas las películas. Y se lo digo a Eduardo. Por cultura. Y deben de ver películas viejas. Y deben de leer de películas viejas. Métanse a Facebook, en Facebook. Ponen muchos actores de la época de oro del cine mexicano. Y a mí, para mí es una delicia cuando veo del cine mexicano y veo que le presentan actrices que no conocí y actrices que sí conocí, que ya se ven muy, 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 desafortunadamente, ya muy, 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 muy grandes y que no se han cuidado bien. Que no se han cuidado bien. Yo no me he hecho ninguna cirugía y a la hora que, siempre les digo, me voy a quitar la, 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 estas, estas, estas. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Que, que, que son, no, que, que, que les digo, que la cara de titino, porque esto, esto parece de titino. Y te lo quitas, te mostras en la silla. Pero no andarme inyectando cosas en los ojos. No, pero cambia mucho. No, no, no. No te has puesto nada. No, 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 no. ¿Qué te vas a inyectar? Botox y esas cosas. Y, y mira. Pues es que luego hay gente que no le gusta que pase el tiempo ni que envejezca. Pero luego es contraproducente, se ve. Me, 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 me pusieron en, 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 en una telenovela, me pusieron una peluca y me, y me quemé aquí, porque me la pegaban aquí así. Hijo, es que ese pegamento es. Y entonces me quemó. Y entonces voy con Javier Derma, que es paisano mío, que es, óyeme, mira cómo me, ponte esta pomada. Y punto, ya con la pomadita. Pero es, vas a un dermatólogo, cuando te sale un granito, cuando te sale alguna cosita, oye, dame algo para esto. Sí, es buen amigo el de Javier Derma. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y es una gente linda, linda, linda. Te digo, pero, pero no, no. A mí no me gusta decirles a los reporteros, ven porque te quiero opinar de esto. No, ellos siempre llegan, ¿no? No, 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 qué flojera. Y qué pena, y qué vergüenza, que yo jale una gente para opinar, para opinarle de un compañero. No, no, no está bien. Vienen y, pero ahora ya, entonces llega el momento en que tú tienes que equilibrar tu manera de pensar y, 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 este, y decir, pero, pero, ¿por qué Carmen Salinas, por qué tienes que opinar de esto? Aunque te vengan a preguntar, diles, yo no sé de qué me estás hablando. Y ahora se los digo, y aunque haya visto la nota, y aunque haya visto lo que pasó, fíjate que no lo he podido ver, porque aparte me gusta ver series en, 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 en Netflix y en, y en todas las, las plataformas que hay. Me gusta ver, me gusta mucho ver eso, pero, pero, pero yo les desalgo con eso. Yo no he visto lo que me estás diciendo. Sí, hermano. No te puedo opinar, no te puedo opinar. Y ya cuando lo vea te diré. No, no te puedo opinar. No, 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 y no les digo, y ahora ya, si vienen y me preguntan, yo, yo no les digo nada. Digo, tú me estás viniendo a preguntar, ¿eh? Ahora se los digo. Porque luego dicen, la que opina de todo. No, 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 yo no soy la que opina de todo. Para nada. Sí, pero gracias a Dios. Ni le falto al respeto a mis compañeros, ni le falto. Pero gracias a Dios, si te das cuenta, ya se fueron con Sergio Mayer ahora. ¿Para qué opiné? Le van a preguntar de todo a Sergio, ¿no has visto? Fíjate que sí he visto, pero no le toma, no, no le... No, bueno, tampoco ha sido algo muy... Así como que yo, ay, yo tengo que ver a Sergio Mayer porque si no... No, 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 pues, no, y en serio... Pues sí. Pero a mediodía me gusta ver a López Doriga. Es buenísimo. Me encanta, y aparte es mi hermano, nos conocemos desde que él empezó y yo empecé. Tengo fotos con él. No, es tipazo, el tíxer. Tengo fotos con él, chiquillo, cuando empezaba, que era reportero de licenciado Sabludovsky, perdón, yo tengo fotos con él. Imagínate, no, ya tiene... Chiquillos estamos, con Abraham, el hijo de... ¿Qué pasaría con Abraham Sabludovsky? Yo no he sabido dónde esté, y era un gran informador y con una adicción increíble, que lo que yo más les recomiendo... Cuando, por ejemplo, acaba de ir un muchachito que está empezando y dice, me gusta mucho la comicidad, y empezó a hablar conmigo y le dice, perdón, no te entendí, ¿qué estás diciéndome? Porque a veces no le entiendes a alguna gente. Ponte a leer, mi rey, mucho en voz alta, y vas a tener una adicción increíble. A los que cantamos se nos hace una adicción muy buena. Una adicción muy buena. Sí, practicamos, ¿no? Y entonces le dije, ponte a leer, ponte a leer mucho, y se quedó así, ¿sí? Porque no se te entiende muy bien, y si vas a meterte a decir chistes, se te tiene que entender muy bien el chiste que estás contando, ¿verdad? Sí. Oye, a ver, vamos a hacer una dinámica. Te voy a plantear algunas posibles aventureras y tú me dices si te laten o no. Si las hubieras contratado por lo menos, ¿va? Ahí te va. Tu mamá. No, creo que mi mamá nunca se hubiera aventado, bueno, no se echanse más. No, pero además tu mamá es bellísima, perdóname, y vamos a hablar de cuando tenía aventura y la estaba más, si ahorita está hermosa, si ahorita. Y está igualita. Está igualita. Está, y ella no se ha hecho jalones, perdónenme, pero ella no se ha hecho cirugía. Yo se los aseguro. Como mucha gente dice que hay que envejecer con dignidad, hay que decir también la edad. Sí, porque también. Y una de esas dices tu edad y hasta te van a decir, oye, pues te ves mejor o. Claro, pero también como que es una, como que es una falta de, 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 ¿cómo la edad? No, 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 no les miento a la madre, yo nací en el mil novecientos treinta y nueve, el cinco, fíjate, y somos los dos, Gustavo y yo, somos el cinco de octubre, para que te acuerdes si me mandes mis flores, cinco de octubre de, de, de mil novecientos treinta y nueve. No, ya soy una mujer mayor, pero soy una gente que se cuida. Y estás súper bien, Carmen, la verdad estás. Estás igualita. Qué linda. O sea. ¿Qué te tomas? Ya se está tomando algo. Ya la veo que está con el vodka. Mira, ahí te va. Belinda. Ah, claro que sí, qué hermosa. Hubiera sido buena aventurera. Oye, como tan hermosa que es. A ver, la tesorito. La tesorito no. No, no, hubiera sido una de las igualitas mejor. Ok. Laura León me dices, ¿verdad? Sí. No, porque más o menos hay que tenerle edad para ser aventurera. Y para qué, porque se supone que llega, es una jovencita que llega y yo la, 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 la jalo y se la vendo a un policía. Belinda hubiera sido entonces muy buena. Claro, como lo fue Edith González. Claro. Edith González fue la mejor aventurera y Tati Cantoral. Fueron las mejores aventureras. Yo vi a Edith, vi a Niurka y vi a alguien más. A Niurka me la metió Marta Susana, una señora que sale en chismorreo. Y dijo, me habló por teléfono, yo estaba en Monterrey y me dijo, hice un concurso y lo ganó Niurka y la tienes que meter de aventurera. Pero, ¿cómo? La tienes que meter y por eso la metí, pero yo no le hablé. Yo no le hablé para que viniera a trabajar en la aventurera. La metió Marta Susana. Ok. Y lo hizo bien, baila bien, nada más. Sí, baila bien. Baila bien. Ok. Frida Sofía. Ah, también. Una aventurera muy linda. Y fíjate que, les voy a platicar una cosa. Cuando yo la vi declarando a esa niña y la vi llorando, a mí me impacta mucho porque en cada joven yo veo a mi hijo que perdí. Yo tengo un amor por todos los jovencitos y jovencitas porque en cada uno de ustedes veo a ese hijo que yo perdí. Y la vi llorando y le mandé un Twitter, hijita, ya no llores hija, déjame darte un poco del amor que no le alcancé a dar a mi hijo. Nada más eso. Y el papá, el abuelo Enrique Guzmán me amenazó de muerte. Ahí está. Ahí está la grabación y si quieren se las paso. Me amenazó, dijo, yo mato. Y Carmen Salinas, y mencionó una palabra que mencionan mucho los narcotraficantes. Esta vieja ya bailó, la palabra ya bailó es que te van a matar. Sí, claro. Y dijo, Eduardo dijo, esta vieja ya bailó, porque yo mato. Enrique Guzmán dijo eso. Y te voy a mandar. ¿Esto fue hace dos semanas? No, no, hace dos semanas no. El año pasado creo que fue. El año pasado. Y se los mandé a todos. ¿Y lo precapazan de hacer algo así este hombre? Sí, sí, sí. ¿Qué no viste lo que dijo Maxine Gutzay? Creo que él ya mató a un mesero o a un chofer. Sí o no, lo viste tú. Y nosotros somos testigos y vive la esposa de Agustín Salmón, que fue un gran periodista de espectáculos, que ya murió hace mucho tiempo. Pero vive su esposa, que tiene como ochenta y tantos años, Gloria Luz González, que trabaja con los fábregas. Ahí está trabajando. Ella te puede decir, cuando fue Enrique Guzmán y les balaseó su casa. Que vivían en Colima y Mérida. Yo vivía en Mérida cuando me saqué la lotería. Yo vivía en las calles de Mérida número setenta. En la Roma, en setenta y seis. Estaba entre Colima y Durango. Yo vivía en las calles de Mérida. Y entonces, una noche, oímos la balacera. Y fue Enrique Guzmán junto con Manolo Muñoz y le balaseó la casa. Agustín Salmón es el gran periodista. Él es de pistola. Y no por el hecho de que hubiera sido venezolano. Porque no todos los venezolanos son así. Tienen un malandrino allá en Venezuela, que es el señor Maduro. Pero no todos son así. Porque hay gente muy respetable y muy linda. Hay gente muy linda. Pero él no me merece ningún respeto. Ningún respeto. Y me da una tristeza. ¿Alguna vez se encontraron ustedes o se dolaron? Bueno, yo lo fui a ver en una obra de teatro que hizo Alexito Gou, Jesucristo, Cruz Superestrella. Y lo hizo bien el señor. El señor canta bien y todo. Pero los artistas tenemos que cuidar nuestras actitudes, nuestros modales. Tenemos que cuidar nuestra conducta para nuestros compañeros. Ser respetuosos con nuestros compañeros y hacer a un lado las envidias y hacer a un lado las críticas que se pueden hacer de X compañero. Tenemos que verlos con respeto y con mucho cariño. Sí, sobre todo respeto. Sobre todo con respeto. Y amenazar a una mujer. No, no, no. No, no es correcto. Y a una mujer mayor, menos. Y todo por haberle dicho a una niñita, déjame darte un poquito del amor que no le alcancé a dar a mi hijito. Nada más fue todo lo que hice. Nada más. Y te voy a mandar. ¿El señor Guzmán qué edad tendrá? No, no sabría decirte. A ti te preocupan mucho las edades, güey. No, no. Pues siempre digo a ver qué edad tendrá. No, pues consulta lo que a veces viene mal en Wikipedia y en todo. Te voy a dar la última a ver si hubiera sido Buenaventurera. Hubiera, porque pues ya no creo que ahorita. Lynn May. Hasta se me iba a salir el agua. Ya se le fue el agua. No, hombre, ¿cómo crees? Ni en su época. Ni en su época, no. Y yo trabajé con ella cuando debutó en Tivoli. Dirigidas por Alberto Isaac. Maestro divino. Gran director de cine. Alberto Isaac. Ve su currículum del Paraquedas. Que dirigió. Incluso estuvo nominado para el Oscar por un documental que hizo sobre las Olimpiadas de no sé qué. Porque él ganó medalla de oro en natación. Le decían la flecha de oro o algo así. Era de Colima. Alberto Isaac. Y aparte era un gran caricaturista. Y era jefe de la sección de espectáculos cuando el esto estaba en su apogeo. Ok. En esa película Tivoli nos dirigió Alberto Isaac. En la película El Rincón de las Vírgenes nos dirigió Alberto Isaac. En otra película que le había puesto Está lloviendo en China pero le quitó. Creo que se llamaba Fieras contra Fieras o no me acuerdo. No preciso. Como en tres películas. Trabajé con él, con Alberto Isaac. Un gran director de cine. Pero si me crees, director, ve El Rincón de las Vírgenes con Arau y el Indio Fernández. ¿El Rincón de las Vírgenes? Sí, vela. El Rincón de las Vírgenes. No, hombre, qué película. Hermosísima. Ahora ya entiendo, en las noches cuando esté en el rollo de qué película voy a ver y la voy a escribir a Carmelita. Sugéreme una porque tienes muchas buenas sugerencias. Sí, saco varias. Oye, ahí te van las preguntas que se llaman las preguntas Malaco. Tú me contesta lo que tú quieres. ¿Cuál es el significado de la vida para ti? ¿El significado de la vida? De la vida. Mi hijo. Perder un hijo es lo más triste que hay en la vida. Lo más triste. Lo más triste que hay. Y obviamente perder a tus padres y perder. Acabo de perder tres hermanos. En noviembre perdí mi hermano mayor y su esposa por COVID. Mi hijo. Los dos por COVID. Y en enero el 29, un hermano más chico que yo, Rubencito, por un problema renal. Y el 14 de domingo, 14 de marzo, a mi hermano Sergio Roberto, de cáncer en la próstata. Más chico que yo. Esa es la vida para mí. Perder un ser querido. Híjole, qué fuerte. Pero pues sí, tienes razón. Ahí te va otra. Ahora, ¿crees que Cuauhtémoc Blanco sea mejor actor o gobernador? Ninguna de las dos cosas. Ok. Y la última. ¿Crees que con zapatos de tacón las nenas se ven mejor? Pues las que pueden caminarlo todavía porque yo ya no puedo andar con tacón. Puro tacón bajito. ¿Pero eras de tacón alto o bajito? Sí, llegué a pisar tacón alto. Pero me caí en la telenovela Velo de Novia y me rompí dos meniscos de la rodilla derecha. Dos meniscos. Y estuve así trabajando desde el 24 de diciembre del 2002, que fue cuando me fracturé los dos meniscos. Entré al... ¿Pero por el tacón? ¿Perdón? ¿Por el tacón? No, no, no. Por la caída no subías. Estaba muy nerviosa porque acababa de ver una cosa muy desagradable. Ok. Y no caí bien. Caí muy mal y hasta me escuchó Susana González y Eduardo Santamaría. Me dijo Eduardo, madre, ¿qué te tronó? ¿Qué feo te tronó? Dos meniscos. Y entré al hospital inglés hasta el 3, 4 de enero del 2003 para que me operaran. Y quedas un poquito mal, pero te vas recuperando. Y preferible para una gente de mi edad caminar con zapatos de piso. Pero llegué a pisar mucho, tacón y tacón alto. Pero aparte caminas, no necesitas ayuda de nada, no necesitas... No, y salgo al escenario y salgo bien y salgo hasta bailando y todo. Ni bastón ni nada. No, no, no. Como ahora les voy a comentar, me impacta el señor López Tarso que tiene 95 y que... Camina sin bastón. No, y va a empezar una obra de teatro, lo acaba de empezar, creo. Lo amo, con él hice mi primer película, La Vida Inútil de Pito Pérez en 1969, en Michoacán, dirigidos por Roberto Gabaldón. Y él ya era López Tarso. Haciendo yo la pelagia y mis escenas fueron con Ignacio López Tarso. Pero él ya era López Tarso. Ya era López Tarso. Ya era el señor Ignacio López Tarso. Y aparte es un caballero respetuosísimo. ¿Qué es lo que debemos de ser todos? Uno como actriz debe ser una dama y respeto. A mí nunca me ha gustado llevarme con mis compañeros, ni de mano ni de palabra. Yo no permitiría que un compañero viniera y me agarrara las pompas o el seno o me dijera alguna cosa de palabra que me faltara al respeto. No, 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 no me gustaría. Porque yo he sido, he sido, yo salgo del escenario y le hablo de usted a Luis de Alba. Yo le hablo de usted a Luisito de Alba. Y no me gusta llevarme, los respeto como no tienes idea. Soy muy respetuosa de mis compañeros. No me gusta ser llevada, no me gusta decirles cosas que les van a incomodar. O que me piquen por detrás o que me agarren. Te jura lo que, lo agarraría cachetadas. A mí no me gustaría eso. Harías bien. No, no, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. No, o sea, harías bien las cachetadas. Sí, no, sí se las daría, sí se las daría. Sí se las daría y... ¿Por qué? Porque soy... Así crecí con esa manera de pensar y las charlas que tenía con mi madre, que fue una gran madre, una madre increíble. ¿A qué se dedicaba tu mamá, Carmen? Al hogar. Ella nació en Zacatecas y todas las hermanas de ella nacieron. Y mis abuelos maternos nacieron. Y mi abuelito les decía... No, no, no. Antes, estoy hablando de antes. Creo que ella nació en 1900 o no sé cuánto. La escuela no es para las mujeres. No, no, no. La escuela es para los hombres, como así pensaban antes. Y ustedes lo que se tienen que enseñar a hacer es repostería, hacer comida. ¿Y cómo la sacó adelante tu mamá? Pues nos sacó adelante. Y, bueno, a veces no tenía ni para comprarnos los útiles escolares. Y un lápiz lo partía por la mitad y nos daba una mitad a uno y una mitad a otro. Pero yo era muy, muy granjeadora con mis maestras. Y, por ejemplo, a la directora de donde estudié en la escuela, Alfonso Rodríguez de allá de Torreón, la señorita Margarita Chapoy, fíjate qué lindo acordarte hasta de los nombres de tus maestras. Sí. Este, le decía, vivía también por donde vivíamos nosotros. Le ayudó a llevar sus libretas, sus libros. Vente, vente, Carmelita. Y me llevaba y llegaba yo a su casa. Le decía, quiere que le ayude a limpiar su casa, a barrer, a trapear. Y le ayudaba y se le atrapiaba y de rodillas. Bueno, tenía un gato tan bonito que lo bañé y me regañó. Porque dice, los gatitos no se bañan. ¿Por qué me bañaste a mi gato? Me regañaba. Porque era uno de Angora así precioso. Y quedó así todo. Todo es muy reado. Sí, sí. Y me regañó. Pero, 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 ¿qué te iba a decir? Y ella me dio muchas libretas y lápices. Y no sabes qué gusto me dio. Porque le llevé a mis hermanitos. Para que pudieran estudiar. Para que, y a todos les pagué la universidad. Yo. A mi hermano Gustavo. El papá de Gustavito. Estudió secundaria preparatoria y todo. Estudió todo. Y este, y él estuvo, el papá de Gustavito estuvo en la policía. Treinta y tres años. Fue jefe de motociclistas. Y lo quieren mucho. Y hay otra anécdota muy buena. Fui al cuartel donde estaba el de jefe. Y tenía, estaban un montón de motociclistas. Ahí en el patio. Y les dije, hola muchachos. Un día antes de Navidad. ¿Qué hacen aquí? Pues nos tiene arrestados el jefe. ¿Qué, qué? Arrestados. No, 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 no. ¿Qué arrestados? Ni que no alarguense a su casa. Para que le vayan a ayudar a su mujer. A hacer la cena de Navidad para mañana. Y los corrí a todos. Los, jefa, pero nos va a regañar. A mí me vale, váyanse. Yo, yo le respondo. Los corrí. Eran como treinta que tenía arrestados. Y los, los corrí. Y muchos de ellos todavía viven. ¿Verdad, Gustavo? Y que me ven. Jefa, ¿cómo está? ¿Cómo está el jefe? A él lo adoran. Al, al papá de Gustavo. A él lo adoran porque fue un gran jefe. Y, y, y ocupó el segundo lugar. A nivel nacional en tiro de precisión. A nivel policíaco. Fíjate. En tiro. En tiro. No, no, no. Un hombre muy preparado y todo. Lo quiero mucho, lo adoro. Se llama Jesús Alfredo. Briones, los sanos, medio hermano mío. Somos hijos de mamá. Uno de los veinte. Somos hijos de mamá. Ok. Oye, Carmen. Bueno, danos tus redes sociales, por favor. Mira. En Instagram estoy como carmensalinas-56. En, 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 en YouTube estoy como carmensalinasoficial1. En, en Twitter estoy, este, como carmensalinaslo. De Lozano. Yo soy carmensalinaslo. Carmensalinaslo. En, 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 en Facebook estoy como carmensalinaslo. Carinas Lozano oficial. Como actriz y poder. Ahí pueden entrar todos los seguidores que llegan. Y, ¿y cuándo te presentas? ¿Cuándo es la siguiente presentación? ¿Cuándo es? Trabajamos sábado, sábado y domingo. No, es que no, no va la gente los viernes porque aún está trabajando y con la pandemia. Es un día complicado. Con la pandemia. Sí, es más difícil. Pero hemos tenido buenas entradas en, en que nos coge la pandemia. La gente va y no saben qué lindo nos trata. Enrique Gou y este, nos trata de maravilla todos los actores. ¿En qué teatro están? En el, en el Teatro Ramiro Jiménez que está en División del Norte dos mil quinientos cuarenta y cinco. Fíjate, apréndete de la memoria. Es una memoria increíble. Carmen, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Soy feliz de que hayas venido. No, Eduardo, te amo. No sabes cuánto te quiero a ti y a, y a tus padres, a tus padres. Muchas gracias. No sabes cómo los quiero. Salúdame a tu papá, a tu mamá. Sí. Cata, muchísimas gracias, Carmen. De verdad, fue un placer, un honor tenerte aquí. De verdad, has sido mi invitada de lujo. Este, nos seguimos viendo. Y escuchando los Derbeescuchas y aquí seguiremos. Les recuerdo el podcast que es arroba el podcast en Instagram y ahí este, para que nos escuchen todos los miércoles. Nos vemos el siguiente miércoles, les mando un abrazo y un beso de Josué Aderbez.